Bueno, buenas tardes. Nos volvemos a encontrar en un nuevo ciclo. Se hicieron a través de la producción muchas preguntas y una de las más frecuentes era por qué se forman las arañitas o por qué causas tienen arañitas, sobre todo las mujeres. Bueno, volvemos a reiterar. Las varices son venas dilatadas que en un 80, un 85% son por problemas hereditarios y después se pueden sumar problemas de tipo hormonales. Por eso las mujeres tienen más varices que los hombres. Esas dilataciones que las mujeres les llaman arañitas o que la población, el común de la población les llama arañitas, son telangiectasias. Son dilataciones venosas de las venas de la piel, o sea, de la primer capita de la piel. Por eso se diferencian en el tamaño. Nosotros siempre decimos, las arañitas aumentan en cantidad, no aumentan en dilatación, en volumen. Las arañitas no son las que se van a transformar después como en unas viboritas o en cordones, como le dice la gente. Esas son otro tipo de varices. Y bueno, las causas son hereditarias y hormonales. Eso es lo primero que hay que buscar. Se pueden dividir de color azul o de color rojo. Las de color rojo tienen mucho más que ver con la parte hormonal y las azules con las hereditarias. Cuando hablamos de los tratamientos para este tipo de varices, se pueden hacer el más viejo y es el que más se hace, es el de la escleroterapia. La escleroterapia consiste en colocar un líquido. Ese líquido lo que hace en la luz de la vena es producir una irritación. Es como una flevitis química, le llamamos nosotros, y esa flevitis hace que la vena se achique. En el caso de las arañitas, generalmente las cierra completamente, o sea, las seca, es la palabra, las esclerosa, las seca, y no hay más flujo. La pregunta que viene atrás es, a ver, ¿y por dónde va la sangre que antes me circulaba por ahí? Bueno, esa sangre no es que desaparece, no es que la bloqueamos, esa sangre va a tomar venas normales, que va a encontrar por debajo seguramente, y va a circular por ahí. Cuando hacemos un tratamiento, sobre todo de telangiectasias, de arañitas, nosotros decimos a la paciente, porque la paciente nos pregunta, ¿cada cuánto me lo tengo que hacer? Bueno, no es una pregunta que podemos contestar, porque eso depende mucho del organismo, de la parte hormonal de cada una, de la etapa hormonal en la que está cada paciente. Hay pacientes que tienen, incluso desde el estado de la piel, del tipo de piel, no es lo mismo tratar pieles blancas que tratar pieles oscuras. Entonces, eso va a depender mucho de la paciente. Y la otra pregunta es, ¿si me vuelven a salir? Sí, siempre vuelven a salir, vuelven a aparecer otras, en otros lugares, pero siempre van a volver, el paciente que tiene predisposición para hacer várices, siempre va a estar formando várices. Por eso nosotros no tenemos que tomar el paciente como, tratarlo una vez y ya está. No, el paciente es como el dentista, es como todas las especialidades, siempre tiene que volver, porque siempre puede aparecer algo nuevo, eso se tiene que tratar. Y no hay que dejarse llegar hasta el final. Algunos consideraban antes, bueno, yo tengo todos mis hijos y después me trato. No, hoy en día lo vemos que no, porque hay más complicaciones, entonces me voy tratando cuando me van apareciendo, que es lo que hablamos siempre. No es cuestión de tratar la enfermedad, es cuestión de prevenir para no enfermarte o para no tener complicaciones.